¡Suscríbete al canal! ¡Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí! ¡Lo tengo aquí, va Lopi, va Lopi! ¡Uh! ¡Viva Lopi! ¡Hostia, qué grande ha sido eso! ¡Oh, me acabo de empalmar! Vale, me he quitado un Opie Tío, podía haberme venido con munición ¡Garri, Garri, Garri, márcalo! ¡Garri, márcalo! Voy a intentar quitarlo No, 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 cúbreme, cúbreme Tengo gente, tengo gente Al final de la rampleta esta de nieve Viene algo, no sé si es un Someruga Directo donde estás tú, eh, cualidad Hostia, un Luch No hay munición, no hay munición No tengo munición, eh No, tío, que dices Vale Vamos, vamos, vamos A tomar por culo el Luch ¡Pum! ¿Dónde, dónde? ¡Lo veo, lo veo! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Avienta! ¡Impacto! ¡Venga, repite! Se me pone de cara el hijo de puta Repite ¡Voy en ello! No, más te de rico, che No puedo, no puedo, no puedo afrontarlo, eh ¿Aguanta? Nada Disparo a la oruga No, no, le estoy disparando a la torreta Nos va a reventar el hijo de puta No, no, me da, no me da Nos revientan, eh Ha fallado ¡Venga, hombre! ¿Qué me estás contando? Le estoy metiendo en el mismo sitio que le he dado a este hit Le están reparando, eh Están reparando Nos vamos A tomar por culo Cuidado, Luch Cuidado, Luch A ver, Luch, comenzá Vale, detrás Detrás, aquí Norte, dirección norte ¡Quieto, quieto, quieto! A tomar por culo ¡Pum! Chaval Espera como le van de enganchar a revés ¡Apoyadnos, cabrones! Vale, voy a meter un H dentro de la nave ¡Oh! Dos puestos avanzados destruidos O sea, yo lo que no quiero es pasar esta esquina hasta que no tenga confirmación ¡Ah, hay una opia, hay una opia! ¡Acho! ¡Opia, fuera! Tercera, tercera ventana Voy De arriba Ven Espera, 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 espera Estoy girando Estoy girando Nada, nada, nada Lo tengo, lo tengo Te curo No, no bajes, no bajes Puesto avanzado destruido Recargando ¡Viene usted delante! ¡Viene anti-tanque! ¡Viene anti-tanque! ¿Dónde? Dentro de la nave Vale, destacamento destruido Lo veo Para con un AMG ¿No han puesto Satchel? Nos están disparando ¿No han puesto Satchel o jodas? ¡Me he quitado destacamento! No, no puedo, no puedo hacer nada No puedo hacer nada Es verdad, es que nos están poniendo Satchel Pues bajo Sí, sí, yo ya he bajado mismo Nada, nos ha reventado el tanque Teníamos el tanque Daba igual a Satchel Voy en otro Voy en el peor mapa Va ¿Qué es el 400? No Voy Porque se peor mapa A mí me gusta mucho Ah Habláis del peor mapa ¡Hijo de puta! En Kurs te puedes ir agachado al menos ¡Hijo de puta! Yo sí, la he utilizado Una vez que fui con mi abuelo Para no sé qué historia El volver va allí a poner al día ¡No, no, que me atropelle! ¡Quita el callo, callo! Aquí ya cae yo, algo Te he tenido que meter un palazo Para que me suelte el tanque, tío Vale, le he dado en las ruedas Ah, en Mallorca, déjame ¡Hola! Mira, mira, mira Se está atorando Se está poniendo nervioso ¡Hola! ¡Ay, que me atropello el hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡No me dispares! ¡Cucu! Villar, si estás en el puto chat Ponte de squad leader O te capo, tío Inventa una canción Villar, te voy a matar Si no te pones de squad leader ya Por favor Ponte ya Que tenemos que solucionar Esta mierda de ataque No pasa nada, no te lo he visto Hay gente por aquí Hay gente por aquí Aquí, 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 aquí Hay gente ¡No! ¡No! Ya está, muestro Voy a revivir ya Hay otro más, creo, eh Cuidado Lo he marcado, lo he marcado ¡Hola! ¡Hola, chaval! ¡What the fuck! Ya, tío Pues menos más que ha pasado él Porque iba a pasar yo antes, ¿sabes? ¡Ay, qué susto he matado, tío! ¿Me has matado tú? Para la izquierda Y las atacamos desde el culo Oye, no me gusta este juego Me disparan mucho últimamente ¡Ah, por agua de Madrid! Salgo contigo ¡Salgo contigo! ¡Salgo contigo! ¡Dios! ¡Conexión, chaval! ¡Conexión! Eso pasa por tomando los jugatas juntos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡MG, MG, MG! La Satchel no la había visto Sí, sí, está puesta Me tiran granada, me tiran granada ¡Hacho, cuidado, que hay la Satchel, eh! Sí, sí, está puesta ¿Cómo? Vale, ya está ¿Explota menos, no? ¿Ahora la Satchel? Sí, sí, me cago en... Sí, me ha llevado solo una persona Y ha sido Hacho Ha sido a mí, ¿no? Bueno, muchas gracias Y luego arriba creo que hay uno ¡Hostia! ¡Joder! ¡Dios! ¡Buah! ¡Buah! ¡Camión de suministro! Necesito aquí el antitanque, eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace ese camión? Que si pudiera sacar este camión Si pudiera yo sacar este camión Si pudiera yo sacar este camión ¡Pum, pum! ¡Qué feliz que sería el camionito que tendría! Si pudiera yo sacar este camión ¡Pum, pum! Los del tanque lo tienen allá del otro lado Eso al gusto Cabrón, se va a morir Cabrón, se está feca Y yo tengo ganas de hacer... ¡Hostia, que lo he sacado! ¡Uh, uh, uh, uh! Vale, vale, ya estoy ya Me queda un humo Se lo voy a meter en la parte delantera, eh No, 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 pero ahora no Sí, 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 sí ¿Por qué estás matando a los nuestros? ¡Qué coño! Pero es que se lo vas a tirar y se va a pirar Bueno, va a dar marcha atrás Ya ves tú Vete tú más para la derecha y ya está Ahí está, ha decidido un matrimonio haciendo la compra ¡No cojas el tomate! ¡Deja! ¡Sácalo de la... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ya te lo he dejado? ¿Ya te lo he dejado? Ah, no, espera Que es que han puesto un Gary ¡Oh! ¿El Pineda con el R3? Eh, sí Tengo el Gary ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia, qué buena, chaval! ¡Oh, que te le han quitado la cara! ¡Oh, ja, 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 ja! Gary se lo he eliminado ¡Hostia puta, chaval! ¿Es listo para atacar el Gary, chicos? Ok ¡Nos oigo! ¡Al poner la vista os podremos todo! Es que me cuesta fijar los ojos Sí, normal ¿Has bebió tanto? Pues me he bebiado dos cervezas Y ya van tres sidras Voy por la tercera Me estás dejando llevar, hombre Ya, tío Necesito apoyo ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Mi keko el seto El keko común se aseta al lado del camino Disparando con su rifle Que tengo aquí la trinchera Que vienen hacia mí Y me los estoy ventilando a toditos Buenas noches ¡Ah! ¡Keko por la izquierda! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hola! Me acaba de disparar un tanque ¡Ah, vale! Si es que el tanque me está viendo ¡Uh, uh, uh! Con una bar ¡Qué rata! Sí, sí, lo sé Aquí tengo uno Le ha quitado el pi Le ha quitado el pi Significa Me han matado Y se me ha quedado una granada ¿Vale? Sí Cago en su puta vida Como yo Porque todas las balas vienen a mí A la cabeza Porque siempre te me mueres al lado ¡Hola! Aparte de mí al lado Anda, aparte del lado mío Bueno, se termina ¡Oh, no! ¡No! ¡Hemos pechido! No pasa nada ¡Ay, Dios! Y me mato un tío desde Cuenca Pues... Estamos fuket Porque por aquí no podemos avanzar entonces Dejan pa'o ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Yos! Oye, mato a alguien, pi** joder Bombeen, pata dame en... ¡Ay, gimmick! No me vas, j** ¡SUCCA BLAD! ¡Dios! ¡Dios! ¡Yo cabía ahí, chaval! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ehhhh! ¡CALLA! 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 Vale, sí, lo matamos